Hola, hoy vamos a ver el segundo ejercicio del tema 1, que sería similar al ejercicio 1 de este mismo tema, pero para que tengáis algún ejercicio más de este estilo, pues vamos con este. Bueno, en este enunciado nos dicen Javier, Lorena, Íñigo y Paula son antiguos alumnos de la UAM y graduados en ADE. Ahora suelen quedar para hablar por videollamada todos juntos los fines de semana, y un día Javier, el más joven, les propone que podría ser interesante tener una experiencia nueva y en vez de hacer una quedada virtual desde Madrid, podrían hacerlo desde Nueva York, a la vez que realizan un máster en finanzas. La idea les parece bien a todos y quedan un día para hablar con más profundidad sobre el tema. El día que quedan, los datos que ponen encima de la mesa son los siguientes. En primer lugar, la valoración de los ingresos anuales que ganaría cualquiera de los amigos si tuviese el máster de Nueva York es de 60.000 euros anuales brutos. El apartado B dice, los costes explícitos, es decir, lo que sería la matrícula, material, el transporte allí, el alquiler de la vivienda, son de 25.000 euros al año para todos. Es decir, se va a gastar lo mismo. Sin embargo, cada uno de ellos se encuentra en una situación diferente en lo que respecta al momento actual. En el caso de Javier, acaba de terminar el grado y todavía no ha encontrado trabajo. Mientras que Lorena, trabaja como becaria en la UAM, gana 6.000 euros al año, pero está encantada con su trabajo. Su coste de reserva, es decir, lo que estaría dispuesta a pagar para no tener que hacer el trabajo que tiene, es nulo. Es decir, el coste de reserva es cero. Le gusta mucho su trabajo. En el caso de Íñigo, trabaja como analista en el BBVA, gana mucho, 120.000 euros al año, pero comenta que está asfixiado y que el estrés empieza a causarle problemas de forma que su coste de reserva sería de 90.000 euros. Es decir, estaría dispuesto a cobrar 90.000 euros menos para tener un trabajo menos estresante. En el caso de Paula, trabaja como publicista en Siemens, tiene un buen sueldo de 50.000 euros al año y además está encantada porque tiene un bajo coste de reserva. Es decir, tiene un trabajo un poco estresante, pero bueno, si encontrara otro en que ganara 10.000 euros menos al año y tuviera menos estrés, estaría dispuesta a cambiar. Y las cuestiones que nos plantean son las siguientes. En primer lugar, nos preguntan cuál es el coste de oportunidad de hacer el máster en Nueva York para cada uno. Es decir, cuál es el valor de la alternativa, cuál es el valor de continuar en Madrid. Con estos datos, en segundo lugar, nos preguntan quién debería tomar la decisión de ir a Nueva York. Quién debería de quedarse en Madrid. Es decir, cuál es la elección que van a realizar cada uno de nuestros estudiantes. En tercer lugar, nos preguntan, una vez que ya hemos calculado qué es lo que va a elegir cada uno, imaginemos ahora que cambia uno de los datos del ejercicio. Es decir, que cambia el dinero que van a ganar, el salario que ganarían si se fueran a hacer el máster. Y en lugar de ganar 60.000 euros, ganasen 40.000 euros. ¿Cómo cambian los costes de oportunidad? ¿Cómo cambian las elecciones en el caso de que cambien entre Nueva York y Madrid para los cuatro estudiantes? El resto de circunstancias recogidas en el apartado B permanecen inalteradas. Es decir, no cambia nada más que esto, que el salario que van a ganar si hacen el máster. Bueno, pues como vemos, tenemos dos opciones. Es decir, nos están pidiendo que elijamos entre dos alternativas, que es lo que hemos estudiado en este tema. La alternativa A sería hacer un máster en Nueva York y la alternativa B sería quedarnos en Madrid. Estas dos alternativas, para poder elegir entre ellas, ¿qué tipo de análisis tenemos que realizar? Pues lo que hemos visto en el tema sería que para elegir entre dos alternativas utilizamos el análisis coste-beneficio. Con el análisis coste-beneficio lo que voy a valorar son tanto los ingresos como los costes de cada una de las alternativas. Es decir, de la alternativa de irme a hacer el máster a Nueva York o de la alternativa de quedarme en Madrid para ver cuál es la que me trae más cuenta. Entonces, en cuanto a los ingresos, pues tendremos que valorar, como hemos estudiado en este tema, los ingresos explícitos, tales como el salario, en el caso de que yo me fuera a trabajar a Nueva York, cuánto ganaría si hiciera ese máster. Y, por otra parte, los ingresos implícitos, como sería el precio de reserva. Es decir, en cuánto valoro yo esa opción. Y, por otro lado, tendríamos los costes, que se dividen a su vez en costes explícitos y costes implícitos. Los costes explícitos, de nuevo, son costes monetarios, tales como el alquiler, el transporte, la comida, cualquier otra cosa que me tenga yo que gastar por estar en Nueva York o por estar en Madrid. Y, en segundo lugar, los costes implícitos, que serían más bien subjetivos, como, por ejemplo, el coste de oportunidad de estar en Nueva York o el coste de oportunidad de estar en Madrid, en el caso de que hablemos de Madrid. Así como los costes de reserva. Bueno, pues, como nos indican en las cuestiones que nos preguntan, la primera sería calculemos el coste de oportunidad. ¿Cómo vamos a calcular el coste de oportunidad para el primer estudiante, que sería Javier? Pues, Javier, los datos que nos dan es que en Madrid no está trabajando. Es decir, que no tiene ningún ingreso mientras se queda en Madrid. Por lo tanto, si calculamos los ingresos explícitos de Madrid, pues serían cero porque no está trabajando, no tiene salario. Los ingresos implícitos de Madrid tampoco. No hay ningún precio de reserva porque no está dispuesto a cambiar de trabajo puesto que no lo tiene. Y, por otro lado, calcularíamos los costes. Los costes de Madrid. Pues los costes explícitos de Madrid son cero. Vamos a suponer que vive con sus padres y que no tiene ningún tipo de costes ni de transporte. Todos se lo pagan sus padres. No nos dan ningún dato de este tipo en el ejercicio. Y, por otra parte, tendríamos los costes implícitos. Pero los costes implícitos, como costes de reserva, no nos dan. Y el coste de oportunidad todavía lo tenemos que calcular. Vale, por lo tanto, lo primero que hacemos es calcular ese coste de oportunidad a través de los datos que nos dan. Para ello, utilizamos el cálculo del excedente económico de vivir en Madrid. El excedente económico de vivir en Madrid para Javier sería restarle a los ingresos los costes, es decir, ingresos explícitos que son cero. Lo tenemos aquí. Ingresos explícitos son cero. Ingresos implícitos son cero. Costes explícitos son cero. Por lo tanto, el coste de oportunidad de vivir en Nueva York, es decir, el excedente económico de vivir en Madrid, sería cero. Como el excedente económico de vivir en Madrid es cero, el coste de oportunidad de vivir en Nueva York es cero. Porque el coste de oportunidad de vivir en Nueva York es el valor de la alternativa, el valor de vivir en Madrid para Javier. Es decir, cero. Ya tendríamos la primera respuesta. Vamos a calcular también cuál sería su coste de oportunidad de vivir en Madrid. O de quedarse en Madrid. Bueno, pues para ello utilizamos cuáles son los ingresos explícitos. Los ingresos explícitos de vivir en Nueva York serán 60.000 euros al año, que es lo que supuestamente va a ganar una vez que haga ese máster. A ver, aquí, atención. Estos ingresos también los podemos calcular o incluir como implícitos en lugar de explícitos. Si pensamos que en lugar de hablar de un salario estamos hablando de un salario hipotético, pues sería algo así como un precio de reserva o un ingreso implícito porque subjetivamente tú piensas que una vez que hagas el máster vas a ganar 60.000 euros, pero realmente todavía no lo sabes. Me da igual dónde lo incluyáis porque al final va a ir sumando en este excedente. Por otro lado, tendríamos los costes. Costes explícitos de vivir en Nueva York nos han dicho que son 25.000 euros, que van a ser los mismos para todos los estudiantes. Y costes implícitos de vivir en Nueva York, pues no nos los dan, los tenemos que calcular. No hay ningún coste de reserva y todavía no hemos calculado el coste de oportunidad. Bueno, pues con todos estos datos calculamos entonces el excedente económico de vivir en Nueva York. El excedente económico de vivir en Nueva York va a ser igual a sumar los ingresos explícitos, que serían 60, más los implícitos, que serían 0, o si lo habéis puesto al revés también me vale, vale 0 y 60 en el caso de que consideréis el 60 como precio de reserva. Y a eso le restamos los costes explícitos, que hemos dicho que son 25.000 al año, que es lo que le va a costar vivir en Nueva York a cada uno de ellos. Y esto si lo restamos nos da 35.000 al año, que sería el valor de vivir en Nueva York, o lo que es igual, el coste de oportunidad de quedarme en Madrid, el valor de la alternativa a vivir en Madrid, por eso es el coste de oportunidad de vivir en Madrid. Esto para Javier. Bueno, ¿qué ocurre para nuestro siguiente estudiante, que sería Lorena? Lorena está trabajando como becaria en la autónoma, y sus ingresos, por trabajar de becaria aquí, hemos dicho que son de 6.000 euros al año, es poquito, pero es muy feliz en ese trabajo, por lo tanto no tiene ningún coste de reserva. Los ingresos implícitos serían 0, los costes explícitos serían 0, porque imaginemos que también vive con sus padres, con su abuela, con quien sea, y le está pagando todo. Y los costes implícitos de vivir en Madrid todavía no los hemos calculado. Nos dicen que no hay coste de reserva, por lo tanto todavía no lo podemos incluir. Y tenemos que calcular ese coste de oportunidad. El excedente económico de vivir en Madrid, por lo tanto, será la suma de los ingresos menos los costes. Los ingresos, los explícitos hemos dicho que son 6.000, más 0, que son los implícitos, menos 0 costes, igual a 6.000 euros al año, que es el coste de oportunidad de irse a Nueva York. ¿Por qué? Porque es el valor de la alternativa que sería quedarse en Madrid. Bueno, en el caso de irse a Nueva York, para Lorena, pues ganaría, como hemos dicho, lo mismo que todos, 60.000 euros, sus costes serían 25.000, por lo tanto, el coste de oportunidad de quedarse en Madrid o el excedente económico de irse a Nueva York va a ser 35.000 euros. Si os dais cuenta, es exactamente el mismo que para Javier. Y va a ser el mismo para los cuatro estudiantes, porque no nos han dado ningún dato extraordinario. ¿Vale? Por lo tanto, el coste de oportunidad de quedarse en Madrid para todos es el mismo. Ahora, pasemos al caso de Íñigo. Íñigo, hemos dicho que es analista en el BBVA. Y tiene un salario de 120.000 euros al año, lo cual serían sus ingresos explícitos. Entonces, dicen que ingresos implícitos no hay, no hay un precio de reserva, pero sí tiene un coste de reserva. ¿Por qué? Porque se trata de un trabajo muy estresante, por lo tanto, sus costes implícitos o una parte de los costes implícitos serían 90.000 euros al año. Es decir, estaría dispuesta a renunciar a 90.000 euros al año con tal de tener un trabajo que no fuera estresante. No hay costes explícitos porque, a pesar de que gana tanto dinero, también vive con sus padres, aparentemente, y no tiene ningún gasto en Madrid. Por lo tanto, si calculamos el excedente económico de vivir en Madrid para Íñigo, vemos igual ingresos menos costes, sería 120 ingresos explícitos más 0 ingresos implícitos, menos costes explícitos, que serían 0, más costes implícitos, que serían 90. Esto nos da igual a 30.000 euros al año, que sería el coste de oportunidad de irse a vivir a Nueva York. Es decir, el valor que tiene para él quedarse en Madrid. ¿Calculemos qué ocurre si se va a Nueva York? Pues tampoco hace falta mucho más, porque son los mismos datos que para los dos estudiantes anteriores, para Javier y para Lorena, por lo tanto, nos va a salir exactamente igual. No varía ningún dato. 35.000 sería el coste de oportunidad de quedarse en Madrid, o el excedente económico de irse a Nueva York. El último caso, el caso de Paula. Paula, hemos dicho que es publicista en Siemens y gana 50.000 euros al año. No tiene ingresos implícitos, es decir, no tiene precio de reservas de trabajo, pero sí tiene un pequeño coste de reserva, porque estaría dispuesta a ganar 10.000 euros menos, con tal de trabajar en algo que fuera menos estresante. En este caso, el excedente económico de quedarse en Madrid para Paula sería, pues esos ingresos menos esos costes, es decir, 50 menos 10, igual a 40.000, 40.000 al año. 40.000 al año es lo que ella gana por estar aquí en Madrid. O lo que es lo mismo, el coste de oportunidad de irse a Nueva York. El valor de la alternativa, la alternativa de irse a Nueva York, es estar en Madrid. Pues el valor de estar en Madrid son 40.000 euros. ¿Qué ocurriría si Paula se fuera a Nueva York? Pues en el caso de que Paula se fuera a Nueva York, como hemos visto en los tres estudiantes anteriores, los datos son los mismos, con lo que el excedente económico de estar en Nueva York, el valor de irse a Nueva York, son 35.000 euros para todos. O lo que es lo mismo, el coste de oportunidad de quedarse en Madrid son 35.000 euros. Y eso es todo en este primer apartado. El siguiente lo vamos a ver en un vídeo aparte. Gracias. 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 Gracias.